¿A qué te suena la palabra finanzas? Seguro que a bancos y a gente muy lejana a ti. Pues no, las finanzas se refieren a todo el dinero que se mueve entre empresas, el Estado y también las personas. Son parte de las finanzas, por ejemplo, tener tu propia cuenta en el banco, conseguir una tarjeta de crédito o saber ahorrar. Todo eso te suena más cercano, ¿verdad? ¿Por qué es importante que aprendas sobre finanzas? 1. Saber sobre finanzas y usarlas te dará más autonomía y podrás vivir mejor por tu cuenta. Eso te dará más control sobre tu vida. 2. Quizás incluso las finanzas te suenen complicadas, pero si aprendes sobre ellas, sentirás más seguridad a la hora de controlar tu dinero. ¡Estás de suerte! Finanzas para mortales es un proyecto del Banco Santander para explicar las finanzas a todas las personas. Por eso el proyecto se llama Finanzas para mortales, porque son para todos y todas, no solo para personas expertas. Plena Inclusión colabora para hacerlas aún más fáciles de entender. ¿Qué vas a poder aprender? Te adelantamos un tema que te puede interesar. Banca Digital. ¿Por qué usar un banco por Internet y cómo hacerlo? Entra en Finanzas para mortales y descubre mucho más.